Porque mucha gente dice que tú fuiste el primero, que metió familia, yo no dije nada. Es que el que sabe, el que tiene buen manejo del idioma, tú desglosa las palabras. Y yo nunca le falté el respeto a su hija. Yo soy chota, pero tú no te fijas que tienes a un chota criando tu hija. Yo en ningún momento dije, tu hija, una bastarda. Ay no, si empiezo por ahí. Pero eso no es talento, cabrón. Yo hablo malo desde que tengo uso de razón. Sé faltarle respeto, muchísimo. Pero eso no es lo que quiero. Pero para que tú veas, yo no metí la hija de él faltándole respeto, diciéndole nada malo. Ojalá y que se muera nadie, burlándome ni mofándome de ningún familiar. Yo dije, tú me dices chota, pero mira qué cosa cabrona, que hay un chota que está criando a la nena tuya. Mira para allá, tú tienes que estar más encojonado de aquel lado que conmigo. Si es verdad que yo soy chota, cabrón. Y él lo hizo.